Hola, jóvenes de séptimo grado de todo Honduras. Les saluda la docente Karen Molina del Instituto Armando Martínez en la Ciudad del Paraíso. Espero estén bien, tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias para evitar el contagio del COVID-19. Recuerden cuidarse mucho y cuidar a los que amamos, ya que esto todavía no ha pasado. El día de hoy, en el área de ciencias naturales, abordaremos el contenido, diferencias entre la célula animal y vegetal. Así que les invito a estar muy atentos a este espacio virtual. Exploremos. Observe las siguientes imágenes. En la primera imagen tenemos una célula animal y en la siguiente una célula vegetal. Después de observar las imágenes, conteste la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal? Ahí nuevamente tenemos la imagen de una célula animal y una célula vegetal. Muy bien, la célula animal se diferencia de la célula vegetal por la ausencia de pared celular y cloroplastos. Eso es lo que la hace diferente a la célula vegetal. Pero más adelante vamos a abordar más extensamente este contenido. Les invito a tomar su cuaderno y su lápiz y desarrollemos el siguiente contenido. Célula animal. Es una célula eucariota caracterizada por la presencia de núcleo, membrana plasmática y citoplasma. Ustedes pueden observar en la imagen que la flechita les va indicando cada uno de los organelos que presenta la célula animal. Entre ellos les señala el núcleo, la membrana plasmática y también el citoplasma. La célula animal jóvenes nos dice ahí que es una célula eucariota. ¿Por qué es una célula eucariota? Porque posee un núcleo verdadero. Ustedes van a ir escuchando a medida vayamos estudiando la célula dos términos, el término eucariota y el término procariota. El término eucariota, vuelvo a repetir, son células con núcleo verdadero. En cambio, las células prokariotas son células que no poseen núcleo, o sea, células sin núcleo. En el caso de la célula animal, vamos a decir que son células eucariotas porque poseen un núcleo verdadero. La célula vegetal se diferencia de las células por la ausencia de pared celular y cloroplasto. Ustedes pueden observar la célula animal y la célula vegetal. La célula animal es diferente a la célula vegetal porque no presenta pared celular. Observen en la imagen que la célula vegetal sí posee pared celular y también posee cloroplastos y es lo que la hace diferente de la célula animal que no posee pared celular ni tampoco posee cloroplastos. Vamos a ver ahora abordar más detenidamente las diferencias entre la célula animal y la vegetal. Iniciaremos comparando sus organelos. Qué organelos tienen en común y qué organelos no los tienen en común. Les invito a que dibujen en su cuaderno las dos células y que indiquen los organelos que tienen en común y aquellos que no comparten. En el caso de los organelos en común tenemos el núcleo, nucleolo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, los lisosomas, los citoesqueleto, la mitocondria, el citoplasma, los ribosomas, el complejo de Golgi y la membrana plasmática. En el caso de la célula vegetal que lo habíamos hablado anteriormente posee pared celular y cloroplastos. Los cloroplastos son organelos que contienen la clorofila en la que se realiza la fotosíntesis y ustedes saben que los únicos que realizan fotosíntesis son las plantas. Por lo tanto la célula vegetal carece de esos cloroplastos. Y también hablamos de la pared celular que es otro organelo que no posee la célula animal. En el caso de la célula animal posee centriolos y vacuolas pequeñas. La célula vegetal posee esas vacuolas pero más grandes. Otra de las diferencias que podríamos hablar además de los organelos que presentan en común y diferentes es que en el caso de la célula animal carece de pared celular. En cambio la célula vegetal presenta pared celular. La célula animal posee vacuolas pequeñas. Recuerden que se los mencionaba. En cambio la célula vegetal su vacuola es grande. También la célula animal carece de cloroplastos que la célula vegetal si los presenta. La célula animal no posee granos de almidón pero si presenta glucógeno que es lo que se convierte en la azúcar verdad o la glucosa en la sangre. En el caso de la célula vegetal posee granos de almidón con forma regular. La célula animal posee centriolos y su forma es irregular. Y estas serían las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Hablando de las dos células tanto animal y vegetal ambas presentan un alto grado de especialización que les permite cumplir con los procesos vitales para los seres vivos. ¿Y cuáles son esos procesos vitales? La nutrición que es la que le permite a la célula obtener el alimento que necesita para formar estructuras y para realizar las demás funciones vitales. La relación que es la que permite que la célula pueda reaccionar ante estímulos. Y por último la reproducción que se realiza por medio de la división celular. Y eso es lo que permite que nuestras células estén regenerando. Las células poseen numerosas estructuras internas delimitadas por una membrana plasmática. Miren ustedes pueden ver ahí está el proceso de división celular y cada una de las células que se van a ir formando tiene como límite la membrana plasmática y eso es lo que no permite que los organelos se salgan de la célula. Las células, su estructura cuya función es la regularización de las sustancias que ingresan a la célula contienen el material hereditario y también son una unidad genética. Dentro de nuestras células jóvenes y las células de todos los seres vivos se encuentra esa información genética que tarde o temprano vamos a heredar a nuestros descendientes y que nosotros recibimos de nuestros progenitores, en el caso de nosotros de nuestros padres. Es por eso que presentamos características similares a ellos porque ellos nos heredaron su ADN o su información genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación en generación en cada ser vivo y a su vez aprueba la variabilidad genética. Ustedes pueden observar los cromosomas, ahí tenemos dos tipos de cromosomas, estos se cruzan entre ellos, empieza la división celular y se mezclan de tal manera que sus genes empiezan a variar y es por eso que ustedes pueden verlo, lo podemos ver en nuestros hogares, verdad, que nosotros no somos copias idénticas con nuestros hermanos, somos diferentes porque hubo una mezcla de genes de nuestros padres, verdad, y entonces eso hace o permite que nuestras características heredadas sean diferentes, ya sea que heredamos el color de cabello diferente, el tamaño de las orejas, el color de ojos, la altura, etcétera. Eso es gracias a la variabilidad genética. Les voy a invitar a que observemos algunos ejemplos de variabilidad genética en animales. Observe el siguiente insecto, tenemos este insecto que comúnmente le llamamos mariquita, verdad, miren cuánta variabilidad genética tenemos aquí, colores, muchos colores diferentes, la forma, etcétera. También lo podemos observar en los tigres, miren, esta es la biodiversidad genética en los tigres. Ustedes pueden ver las diferentes mezclas genéticas, verdad, la combinación de los ADN y eso permite las diferentes características. Y también lo podemos observar en las diferentes razas en los perros, verdad, son la misma especie, pero presentan diferentes razas, eso es debido a la variabilidad genética que presentan. Muy bien, chicos, después de haber estudiado el contenido, vamos a pasar al tiempo de valoremos. En su cuaderno, dibuje la siguiente tabla y escriba las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Ahí tenemos un cuadro, ustedes pueden hacerlo o dibujarlo con una regla y escriben célula animal y célula vegetal y como título, diferencias entre la célula animal y vegetal. Muy bien, como ya lo tienen, entonces vamos a comparar sus respuestas. La célula animal, ¿qué características presenta? Carece de pared celular. En cambio, la célula vegetal presenta pared celular. La célula animal posee vacuolas pequeñas. La célula vegetal, su vacuola es de gran tamaño. La célula animal carece de cloroplastos. En cambio, la célula vegetal posee cloroplastos. La célula animal no posee granos de almidón, pero sí presenta glucógeno. La célula vegetal posee granos de almidón con forma regular. La célula animal posee centríolos y su forma es irregular. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan entendido el contenido. Les felicito por estar atentos. Excelente trabajo y que Dios me lo bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!